Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Si tú no me conoces, yo soy Bren y me encuentro viviendo en Vancouver, Canadá. Y en este canal yo te comparto experiencias, información y tips súper importantes sobre la vida en Canadá. Y no solo mis experiencias, también tengo invitados especiales, como es el día de hoy, en donde te compartimos cómo son nuestra vida laboral, cómo son nuestros procesos, cómo son la... todo, 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 todo aquí en este país y en diferentes provincias, porque esto es muy importante. No todas las cosas, los procesos se dan igual en todas las provincias o partes de Canadá. No, 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 esto cambia. Y te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas a este canal, porque cada semana comparto contigo temas interesantes, de gran utilidad. Este es la primera parte, déjame contarte que es el video número uno. Porque este tema que vamos a abordar el día de hoy es tan extenso que sí, se tuvo que dividir en dos partes. Yo sé que te va a interesar, te va a gustar. Así que no dudes en regalarme un like y compartir con aquellas personas que sabes que están interesadas en todo el tema del trabajo, la educación y mucho más aquí. ¡Gracias! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Jocelyn, que se encuentra viviendo en Winnipeg, en Manitoba. Y ella, les quiero compartir su experiencia, su historia, porque ella llegó vía estudios. Pero lo padre, lo interesante de ella, es que al final, ahorita, actualmente, está trabajando en otra área completamente diferente. Y algunas personas, o varias, mejor dicho, en Instagram, en mis redes sociales, me han estado pidiendo que yo les comparta más sobre el tema de qué hace una educadora en Canadá. ¿Cómo es este trabajo? ¿Qué hacen los niños en una guardería, por ejemplo? Y lo padre es que el día de hoy no les voy a compartir esta experiencia solo mía, lo que yo hago, no. Lo importante es que se va a compartir la experiencia también de Jocelyn. Y desde otra perspectiva, desde otra parte de Canadá, así que les invito a que se queden hasta el final del video. La sigan a ella también en sus redes sociales, porque también tiene su canal de YouTube. Instagram está súper activa, compartiendo tips y temas de gran utilidad. Jocelyn, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Muy feliz de que nos estés acompañando este día, esta tarde. ¿Cómo estás por ahí? Hola, Brenda. Yo estoy súper contenta de acompañarte, porque hace mucho tiempo que empecé a seguirte por una seguidora y dije, no, pero esta chica es magnífica. Estamos conectadas, estamos vinculadas, hacemos cosas. Podría decirse parecidas, pero no igual, no es lo mismo. Y lo mejor es que en otro país y en diferentes partes, en otra ciudad completamente de Canadá. Y te voy a pedir que si nos puedes platicar desde el inicio, porque queremos saber cómo empezó todo contigo. ¿Llegaste a Canadá estudiando qué o cuál era tu plan al inicio y qué pasó? Bueno... Bueno, Brenda, pues te cuento que yo llegué en el 2018 aquí con un programa de recursos humanos, porque en República Dominicana, yo soy dominicana, nosotros teníamos un preescolar y también ofrecíamos los primeros niveles del nivel primario. Entonces, en vista de que yo era la directora dueña del centro, tenía personal a mi cargo, decidí hacer un programa en recursos humanos aquí en la Universidad de Manitoba. Bueno, pues te cuento que cuando llegué aquí me di cuenta que existía la posibilidad de tú validar tus estudios cuando eres educadora del nivel inicial o nivel parvulario, eso varía, el término varía de acuerdo a los diferentes países de Latinoamérica. Y mientras estudiaba, validé mi certificación y logré obtener esa certificación como Early Childhood Educator 2, acá. ¿Qué sucede? Que cuando me graduó en el 2019, empiezo a buscar trabajo. No estoy interesada en buscar trabajo en educación preescolar, pues quería empezar nueva vida en todos los aspectos. En el sentido profesional, obviamente también. Bueno, tú terminaste tu curso, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Dos años? No, mi programa duró un año. Entonces, necesitaba, me ofrecieron inmediatamente un permiso de postgraduación por un año. Yo necesitaba buscar un trabajo lo más pronto posible para poder aplicar a la nominación provincial. Entonces, empecé a buscar trabajo en recursos humanos y en el proceso vi una postulación, una vacante en mi trabajo y veo que el salario es mucho mayor. Y dije, bueno, pues voy a enviar mi resumen y te cuento que me llamaron y ahí estamos ya por dos años. Entonces, actualmente, ya el próximo mes voy a tener un año como supervisora de área de preescolar. Ok, poco a poco, paso a paso. ¿Iniciaste como maestra, por así decirlo? ¿Y poco a poco fuiste escalando hasta ser supervisora? Sí. O sea, es posible, es posible. Porque mucha gente cree que, ok, tiene que llegar a este país y sí retroceder pasos agigantados y es muy complicado crecer profesionalmente. Pero aquí hay un claro ejemplo tuyo de que no es, o sea, no es tan difícil, sí es posible. Y lo lograste muy rápido, ¿en cuánto tiempo? Un año prácticamente. La posición se me ofreció a los seis meses. Cuando yo pasé mi tiempo probatorio, se ofreció la posición. Sin embargo, esto significaba que la supervisora que estaba en ese momento iba a salir de la organización y yo no quise. Entonces, ya cuando se dio una oportunidad para ella cambiarse, yo sí acepté la posición porque iba a sentirme culpable, como que... Estoy dejando pasar esta oportunidad, no se está complicando. Y ahora que ya tenemos, bueno, te quiero preguntar primero, luego yo comparto mi parte. Ya que tú ya tienes tiempo trabajando en esta área, trabajando con niños, ¿cuáles han sido las diferencias que más notas en comparación a trabajar con niños en República Dominicana? Bueno, yo te puedo decir que todo es diferente. Yo no podría decirte que hay algo parecido. Nosotros, desde el currículo hasta... ¿Hasta qué te digo? Hasta el manejo de la conducta es totalmente diferente. Entonces, a mí me costó bastante entenderlo, aplicarlo, porque es difícil para ti aplicar algo que tú no entiendes. Entonces, yo tuve que el primer año hacer muchos, muchos cursos. Mi jefa ya me decía, Jocelyn, ya no hagas más. Yo recuerdo que en el tiempo... Tú debes, como educadora, bueno, no sé cómo funciona allí donde estás tú, pero acá en Manitoba, como educadora, en el año debes tener 20 a 24 horas de desarrollo profesional. Sí. Pero yo sobrepasé las 50 horas el primer año. ¡Guau! Bueno, nosotros aquí en BC, esa parte nos la piden por cada cuatro años. Por cuatro años, cada cuatro años te lo van a pedir, que demuestres que ya tomaste 40 horas de curso. Entonces, tú decides qué cursos, cuántos días y cuántas horas vas a tomarte al año o a los seis meses o durante los cuatro años. Eso tú lo decides. Una. Y dos, tú también ves si tú los quieres pagar, esos cursos, o esperas a que se abran. Bueno, porque hay varias instituciones que nos dan cursos gratis. Entonces, esperas a que se abran vacantes, por así decirlo. Ah, este mes vamos a ofrecer este tema, este tema y este tema virtual, y uno elige si se quiere inscribir o no. Entonces, hay esa opción y uno busca, pues yo no quiero gastar tanto, me conviene tomar estos cursos y ahora ya tengo 20 horas o ya tengo 30, algo así. Bueno, aquí tú puedes elegir, igual que ustedes, sin embargo, no es cada cuatro años, es anual. Todos los años tú tienes que tener de 20 a 24 horas. Y como supervisora, debo tener 30. También es diferente porque el empleador aquí te paga los, los, los cursos. Tú le dices cuáles tú quieres tomar. Ahora, yo trabajo en una organización sin fines de lucro, lo que le llaman non-profit organization. Entonces, no sé, porque todo lo que diga aquí va a ser en base a mi experiencia, no que todos los takers funcionan de la misma manera. Entonces, en nuestro centro, sí te pagan todos los cursos que tú quieras hacer. Ahora, eso depende, porque tú haces los cursos, pero tú tienes que pasarle un reporte a la directora de qué tú aprendiste y cómo tú lo vas a aplicar. O sea, que... Eso lo aplica conmigo. Tienes que hacerlo, ella te lo paga. Nosotros acá tenemos la Manitoba Child Care Association, asociación de cuidadores de Manitoba, más o menos. Y nosotros acá tenemos un descuento enorme en todos los talleres. O sea, que un taller de tres horas te cuesta 25 dólares por ser miembro. Y mensualmente pagamos unos 10 dólares mensuales. Mi empleadora actualmente paga esa membresía por cada uno de los empleados. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Cuentas con ese beneficio, con ese apoyo, vaya. Aquí veo que sí, es muy importante que todos los años, bueno, que todas las personas que estén frente al grupo o trabajando con niños en algún nivel de educación, tienen que estar preparados. Y no solo el tema de, ok, currículum, sino también con respecto a los primeros auxilios. Para mí eso fue que hay... Ajá, de las primeras cosas que me pidieron y pues tristemente en mi país nunca me lo pidieron, ni me dieron el curso. Yo lo llegué a tomar, pero yo lo pagué y nunca me pidieron que lo tenga, o sea, que lo necesitaba tener, vaya. Aquí es una prioridad, es algo que, ok, lo tienes que tener y tienes que saber todos los protocolos referente a la seguridad. ¿Cómo es si hay un incendio? ¿Cómo es si hay simulacros de temblor? O sea, tienes que saber demasiadas cosas. Si comparamos, ¿verdad? Sí, 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 sí. La seguridad es como muy importante. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención, fue un shock para mí, es que las supervisoras que van a ver las guarderías o las escuelas privadas, le dan mayor prioridad a ver que la seguridad de la escuela esté, pero en regla, esté con todo, cuente con todo, pero no falte nada. ¿Y cuántos niños hay por salón? ¿Y cuántos niños hay por maestra? ¿Y en dónde están las salidas de emergencia? ¿Y en dónde está el material de esto? Y yo pensaba, ok, esta persona que viene a supervisarnos se va a enfocar más en las planeaciones, en el currículum, en lo que estamos trabajando con los niños, cosa que casi me pasaba antes. Aquí, pues siento que sí le dan prioridad, pero le dan más importancia al tema de la salud y de la seguridad. Oye, yo te quiero preguntar, ¿y no sentiste que fue muy difícil para ti encontrar empleo? O sea, lograste tu certificación. ¿Y al cuánto tiempo encontraste empleo referente a esta certificación? Sí, pues te cuento que fue más rápido de lo que yo me lo imaginé. Yo envié muchos resumen en el área de administración, recursos humanos, porque en República Dominicana, aunque yo estuve trabajando en preescolar, pero yo estaba ya en los últimos años en la parte administrativa. Ok. Y yo en una semana, yo solamente busqué trabajo por una semana luego de graduarme. Yo me gradué en agosto y yo empecé a trabajar en septiembre, agosto, mediados de agosto, y hasta que me llegó mi permiso. Y te cuento que yo envié mi resumen en la noche, y esa misma noche me respondió mi jefa, mi jefa trabaja todo el tiempo, y me dijo, ¿quieres venir a una entrevista mañana? O sea, antes de 24 horas ya yo había sido entrevistada. Cuando fui a la entrevista, que es algo súper interesante cómo se maneja la entrevista aquí también, diferente a nuestro país. Cuando fui a la entrevista, que me voy a la casa, bueno, a la entrevista yo llevé mi portafolio, yo era una persona muy activa con los cursos en mi país, y yo llevé mi portafolio con todo, aunque era en español, yo no tradujé todo eso, todos esos papeles certificados, y ella se quedó en shock porque yo tengo un portafolio, un binder así, más o menos, con mis cartas de trabajos anteriores, con cartas de recomendación, con certificaciones de los cursos que hice, con reconocimientos, cuando fui reconocida en diferentes lugares, o sea, con todo eso. Todo eso lo trajiste. Yo traje todo esto como mis recuerdos, pero ya se pudo aplicar ahí, bueno, pues lo llevé. De hecho, ni sabía en ese momento que eso era un portafolio, yo simplemente lo llevé. Y ella me dice, ah, pero tú traes tu portafolio. Y yo sí, y en mi mente, oh, esto se llama portafolio. Entonces, cuando me dice, bueno, cuando llegues a tu casa, por favor, envíame tres referencias. Yo le dije, no, yo las tengo aquí. Yo tenía mis referencias. Entonces, cuando llego a mi casa, yo en ese momento no tenía vehículo, llego a mi casa, tomo el autobús y me siento en el celular a escribirle a las personas que yo había puesto como referencia. Mira, ya entregué mi resumen, ya fui a la entrevista. Ya ella había enviado la, porque ella las referencias las hace vía correo electrónico. Ella ya había enviado la solicitud de referencia y ellos me dijeron, no, ya me llegó un correo. O sea, que eso fue súper rápido. Al día siguiente me llamó, recuerdo que fue lunes, luego el martes me llamó y me dijo, puedes venir miércoles, jueves y viernes, tres horas, a ver cómo es el ambiente y para nosotros ver cómo tú te manejas. Y el viernes me dijo, empiezas el lunes. Y yo le dije, no, el lunes no puedo empezar, ¿por qué? Porque tengo que organizarme. Me dice, pues, el martes. Y así fue, empecé rapidísimo. Aquí en Manitoba está en alta demanda, educación inicial. Igual acá, ¿eh? Igual acá. Siento que están graduándose las personas que vienen a estudiar para ICI y las están agarrando. Y están así la competencia de, no, yo te pago más, un dólar más. Y yo te doy este beneficio. Y digo, wow, ¿qué está pasando? Sí. Y veo, porque siempre pregunto, ¿no? Me encanta preguntar, de, oye, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué son tan necesitadas? Y me doy cuenta que, pues, realmente la gente que tiene muchos años viviendo acá prefieren dedicarse a algo más como administrativo, de oficina, en otras áreas. Es que hay tantas opciones aquí que dicen, no, trabajar con niños, pues, no todos tienen la paciencia, no todos tienen el gusto. Hay muchos protocolos que seguir, por lo menos en este país, a diferencia de lo que hacíamos en, bueno, en México y en República Dominicana, estoy segura. Entonces, sí, como que dicen, ay, como que. Y es tan fácil, y es tan fácil. Es más fácil acá que en nuestro país. Sí. Una vez que la agarras, que le entiendes cómo funciona, ya dices, ah, ok, es esto, ¿no? Al inicio, fíjate que yo estaba en shock de, ok, es esto, ¿cómo funciona? Y me di cuenta que cada escuela tiene un poquito más esa libertad de, ok, yo te voy a ofrecer esta metodología o yo te voy a enseñar con esta forma. Aquí veo que hay mucho Montessori y la gente, los papás, prefieren el método Montessori. Yo nunca tuve contacto con ese método, más que lo aprendí en la escuela, la teoría, brevemente, cuando estudié en la universidad, y listo, ¿no? Y veo que aquí la gente le gusta ese método, ¿no? Entonces, hay como que muchas opciones y cada escuela al final va a especializarse de alguna manera en algo o va a buscar su metodología. Y los padres van a tener esa libertad al final de elegir qué quieren, ¿no? Bueno, pues yo te cuento que acá, generalmente, la mayoría de Dakers son sin fines de lucro. O sea, donde las personas prefieren llevarlos allá porque van a ser subsidiados. Si van a preescolares ya, entonces aquí tienen que pagar más. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Porque son Dakers y preescolar para las mismas edades, pero tienen nombres, como así te digo, Dakers, son nombres totalmente diferentes, pero muy, muy parecidos. Sí. Muy parecidos. La diferencia es que hay Dakers, hay preescolares que son un poquito más académicos que los mismos Dakers. Entonces, el enfoque que se está dando ahora es que el currículum sea enfocado al juego. Y te digo que ahora todo, como la mayoría de las personas que trabajamos acá somos internacionales o personas que recientemente se han graduado o personas que tienen muchos años trabajando acá y ellos quieren como nivelarlos a todos con este nuevo formato. Aquí no se le enseñan los colores, las figuras, no se pone el niño a trazar, a colorear, nada de eso. Y es algo que para mí me chocaba bastante porque yo traía muchas actividades y mi jefa no me decía nada. Pero con el tiempo, en todos estos cursos que he tomado, me he dado cuenta de que yo creía que estaba haciéndolo súper bien y no. Sí, eso también fue un shock para mí. ¿Por qué? Yo tenía en mente que, no, los niños desde chiquititos tienen que aprender los números y a contar. Y estas actividades, sí con juego, pero al final tienen que aprenderlo, tienen que absorberlo. Y la escritura, y tienen que empezar sus grafías. Y aquí es así, oye, espérate, espérate, ok, lo van a lograr, pero en este momento no es la prioridad. En este momento es más lo emocional, más la autoestima, más que ellos aprendan a comunicarse, a relacionarse, a comprender que debemos de ser empáticos y que si hay situaciones de problema, es como que, ok, se puede resolver con calma, relajado. O sea, y para mí era, ¿qué? Y algo que también me llama la atención, que todo es, el centro son los intereses de los niños. O sea, si el niño no quiere colorear, ay, no, pues tú no puedes decirle sí, pero colorea primero y luego hasta la cosa. No, si tú tienes planificada una actividad, qué sé yo, vamos a pintar, vamos a pintar con las manos. Y el niño dice, no, pero es que yo no quiero hacer eso, simplemente no lo puedes forzar. Y si el niño lo que quiere, o tú le dices, hoy vamos a hablar de las plantas, eso para nada, tú no puedes llegar a ser así. No, porque el niño quiere hablar sobre Spider-Man, sobre mi pequeño pony, y tú tienes que irte por ahí. Entonces, si tú quieres enseñarle algo y tú sabes que el niño está con la mente en Spider-Man, tú tienes que irte por Spider-Man para que él se aprenda tal cosa. O sea, es muy diferente. Sí, ese fue un shock cañón. Y cuéntame, ¿cuál ha sido, o consideras que ha sido la dificultad más grande que has tenido en este tiempo trabajando aquí? Bueno, la dificultad más grande ha sido el adaptarme. Mi personalidad, yo soy multitask, yo hacía administración, hacía coaching, yo hablaba con los padres, yo hacía mercadeo, o sea, yo hacía muchas cosas en mi país. Y aquí solamente juego con los niños. Ahora sí, yo hago otras tareas, por ejemplo, soy la encargada de hablar con los padres si se necesita, pero aquí la comunicación con los padres es muy limitada en comparación a nuestros países. Por ejemplo, yo soy encargada de los checklists en la mañana, de los listados de la seguridad, así como tú conversabas, se hace todos los días una evaluación de todo, que todo esté bien, que todo funcione bien. Si la coordinadora va a supervisar el centro, yo soy la persona responsable de todo. O sea, cuando vienen las personas de seguridad también. Pero aún así, es algo sumamente monótono. Es sumamente monótono. La planificación es súper diferente, porque la planificación, tú vas, cada vez que tú ves que el niño te habla de algo o te hace una pregunta, tú vas a una pizarra y le pones, hoy me preguntó sobre las abejas, y tú anotas abejas. Entonces ya tú sabes que si le vas a cantar algo, cántale de las abejas. O si hay un niño que quiere abejas, pero hay otro niño que solamente está en carrito, tú puedes hacer una actividad de esas que tenga que ver con eso. O sea, se pasa mucho tiempo afuera, la planificación. O sea, para tú desarrollarte, para yo desarrollarme, de acuerdo a mi personalidad, me ha costado bastante, porque yo no puedo estar haciendo una sola cosa. Yo tengo que hacer muchas cosas. Y ver resultados, o sea, ver resultados es difícil, porque a veces tú tienes un niño de cuatro años, de cinco años, que no te recorta una línea. Hay niños que sí, pero si este es el niño que no ama las tijeras, no te lo vas a recortar, porque por más que tú lo motivas, y para comer, tú no puedes forzarlo, ni decirle, mira, esto es nutritivo, mira, vas a crecer fuerte, grande. Tú no puedes forzarlo. Si el niño dijo que no, no. Lo dejas pasar. Y le dices a su papá que no comió y ya. No le gustó. Fíjate que a mí una de las dificultades fue el shock, pero en cuestión del horario. Todo fue un cambio muy brusco para mí. El tema del horario y el tema de la convivencia con compañeras. En México yo era maestra y también me tocó ser directora en nivel preescolar. Entonces tú estás en la escuela cuatro horas. Yo sé que cambia un poco el horario en otros países. Entonces tú estás en la escuela cuatro horas. Claro que te quedas más tiempo después de esas cuatro horas. O sea, pero te pagan eso, ¿no? Entonces tú, ya sea en tu casa o en la escuela en donde tú decidas, planeas fuera del horario. Haces tu material fuera del horario. Haces actividades fuera del horario. Y aquí el tema del tiempo tiene que ser dentro de lo que es tu horario laboral. O sea, que si vas a planear, que si vas a tener juntas, que si vas a preparar tu material o vas a hablar con los papás, como mencionas, tiene que ser dentro del horario que es. No se puede salir más o más temprano o tarde. Igual eso, ¿cómo fue? Me pasaba mucho, algo curioso, que cuando fui maestra, por ejemplo, los papás siempre me decían, ay, vamos a crear el grupo de WhatsApp, maestra. Yo estaba en contra. Yo siempre estaba en contra. Pero me acuerdo que un año acepté. Y dije, ok, va. Y me hablaban once de la noche. ¿Cuál era la tarea? Y yo, señora, señor, mañana nos vemos a las siete y media, ocho. Y me está hablando por la tarea. ¿No le va a sentar ahorita a su hijo o a su hija a hacer la tarea? Imposible. Usted la va a hacer, yo lo sé. Está permitido. Exacto. Aquí comunicación no hay con los papás, más que dentro de la escuela. Y si necesitan algo, comunicarse conmigo. Por ejemplo, en donde yo trabajo, cada salón tiene un teléfono. Ya sea que los papás le abren a la directora, la manager, y la manager te conecte la llamada a tu salón, o ellos tienen el número de salón y te hablan al salón, ¿no? De que, ay, maestra, se me olvidó comentar de tal medicina, o se me olvidó comentar que hoy yo no lo puedo ir a buscar, va a ir el papá. O cosas como muy personales del niño, ¿no? No hubo nada que ver de qué es la tarea o el material. No, no me ha pasado hasta el día de hoy. Y además no llevan tarea acá. Ajá. Bueno, eso he visto que igual cambia, igual depende del lugar, la escuela. Pero sí, o sea, yo estaba asombra de, ¿qué? ¿Me van a pagar el planear? ¿Me van a pagar por hacer el material? Me dio trabajo aceptarlo, ¿no? Ya cuando me cayó el 20, dije, ok, de aquí soy. Y también el tema de convivir con otras personas de todo el mundo, que está padre porque conoces nuevas formas, conoces otras culturas, aprendes muchísimo, pero también hay que tener cuidado de cómo tratarlos. No es lo mismo a cómo me llevo yo contigo, te puedo hablar yo a ti, que tenemos más o menos el mismo estilo, los latinos, a cómo le hablas a otras personas, ¿no? Entonces, eso ha sido como, wow. Que para todo eso que dices es muy importante. Yo les recomiendo a las personas que hagan voluntariado. Y eso me ayudó bastante, que yo fui a dos entrevistas. Yo estaba buscando mientras trabajaba trabajos de tiempo, de medio tiempo. Y fui a dos entrevistas y yo no pasé las entrevistas. Porque hoy en día me doy cuenta por qué no pasé las entrevistas. Pero luego empecé a hacer voluntariados en Daycare. Y ahí me di cuenta cómo funcionan muchas cosas. Pues a la entrevista de mi trabajo actual, me fue súper bien porque ya yo sabía cómo se manejan los Daycares. Entonces, es importante que una persona que va a aplicar actualmente a un Daycare y viene de otro país, haga voluntariado. Y si es, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú de verdad que te admiro y siempre le hablo a las personas que me escriben, que te contacten. Porque yo admiro cómo tú lograste conseguir un trabajo desde fuera cuando el programa es tan diferente. Entonces, esas personas que vienen, que quieren buscar trabajo de fuera, sería bueno como que estén más empapadas de cómo es el abordaje de la educación temprana acá para que tengan más chances de lograr conseguir su trabajo acá. Sí, sí, sí. Sí, porque al final, alguien me preguntaba, ¿y tú crees que vale la pena dedicarme a estudiar algo al área de educación temprana? Y sí, ir a estudiar allá o intentar buscar empleo en eso. Yo siento que sí hay, que sí hay. Si se requiere este tipo de profesiones. No te va a faltar trabajo. No te va a faltar trabajo. Aquí, mi cuñada llegó el año pasado y ella consiguió trabajo con un nivel súper básico de inglés. Porque aquí ya ni siquiera el idioma es una barrera. Porque aquí necesitan esa certificación, esa cantidad de personas certificadas. Exacto, sí. Y lo veo muchísimo. Yo conocí a una chica que yo decía, ella es muy buena. Ella era como una asistente. De hecho, me llamó la atención que ella tenía un certificado que no tenía nada que ver con niños. Era algo de adulto. La metieron porque necesito, o sea, no habían logrado contratar a alguien. Entonces era como de emergencia, ¿no? Yo decía, ay, pero ella es muy buena y ella se desenvuelve muy bien y ella sabe lo que hace. Pero al final no se quedó mucho tiempo. Habrá sido un mes o menos. Porque necesitan que tengan las certificaciones que el gobierno pide para trabajar en esta área. Si no la tienes, podrá ser la mejor. Entonces como que, ok, échale ganas para tener todas tus certificaciones, toda tu documentación. Y ahora sí, échale ganas y búscale la manera y aprende cómo es esto. Empápate, sumérgete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!